Música 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 Queremos paz Y libertad Paz Queremos paz Y libertad En este mundo Esta es una canción que yo Compuse, también con Una tonadita bien fácil Con un poquito de fraje Jackass ¿No? Los días de la semana Son siete Los días de la semana Son siete Lo voy a usar con las manos The days of the week are seven The days of the week Are seven Monday one Tuesday two Wednesday three Thursday four Friday five Saturday six Sunday seven Sunday seven Ahora vamos a cantar A cantar A cantar Ahora vamos a cantar A cantar A cantar Bueno, el método que uso yo Es muy sencillo Pero también este método De la música Con movimiento Con desarrollo De lenguaje Autoestima Todo esto ayuda al niño También con la prelectura Y la lectura También Son destrezas importantes Entonces el método mío Es fácil Es de Repitan después de mí Ustedes van a hacer mi eco Yo canto Ustedes repiten Vamos a hacer movimiento Con los deditos Vamos a hacer movimiento Con el cuerpo Vamos a aprender Las partes del cuerpo Con movimiento También Y poco a poco Nos vamos Adentrando más En la música Vamos a cantar Algo sobre los pajaritos Algo sobre los perritos Vamos a cantar Sobre las vocales Los días de la semana Las horas Y así nos metemos A los diferentes temas De la educación Las canciones De José Luis Orozco Nos ayudan Nos ayudan A desarrollar El lenguaje Especialmente Porque son en español Y son en inglés Las usamos Todos los días Los niños Se saben las canciones Y les gusta cantar mucho Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Muy bien Gracias Y usted Y usted Y para el desarrollo motriz Desarrollo motriz Y coordinación También lo hacemos Con los deditos Esta vez no voy a usar La guitarra Voy a usar la voz Que es mi instrumento principal Y los deditos Para ayudar a los niños Con coordinación Con un par de dedos Esta vez lo voy a hacer Con los dedos índices Y vamos a cantar En inglés Un poquito Good morning Good morning How are you? How are you? Very well I thank you Very well I thank you How about you? How about you? En el estado de Texas Y el estado de Florida Adoptaron Dos de mis libros Dos de mis CDs Discos compactos Para todas las escuelas De esos dos estados Porque vieron el beneficio Son bilingües Enseñan las tradiciones Ayudan a los niños Con el autoestima Ayudan a los maestros Y ayudan a los padres Y no nada más Es en las escuelas También todas las bibliotecas Del país Tienen mis libros Y mis videos Y mis discos compactos Pero volviendo A los distritos escolares Han visto la importancia Del material Que yo he grabado Y que se ha publicado Entonces por esas razones Que lo están usando Y lo siguen usando Y me siguen dando trabajo Para que vaya yo A dar entrenamiento Y a dar conciertos familiares Y conciertos escolares Y me ha impactado mucho La música de José Luis Orozco Porque los niños Se divierten mucho Bailan, se mueven Y aprenden al mismo tiempo Su canción favorita Es el dedito de Juanito Donde ellos se mueven Aprenden las partes del cuerpo Apenden a contar Y el self-esteem Les sube mucho Los millones de neuronas Que tenemos en el cerebro Son estimuladas Por la música también Eso lógicamente Ayuda al niño A pensar Lo ayuda a desarrollar Su intelecto Lo ayuda a desarrollar Su lenguaje Lo ayuda a desarrollar Sus movimientos Y a coordinarlos también Y con todo esto También le ayuda A escuchar A apreciar A expresarse Con el autoestima Entonces todo esto Ya va con la música Así que la música Es mágica Para el aprendizaje Everybody say Mary J Here we go Mary J Mary J Mary J Amiga mía Yo quiero que tú Me lleves Al tambor De la alegría Everybody On your lap Play the drum Play the drum On your lap All together Here we go Jorge Oh, oh Jorge Oh Jorge Amigo mío Ahora en español Yo quiero que tú Me lleves Al tambor De la alegría Al tambor Al tambor Al tambor De la alegría Yo quiero que tú Me lleves Al tambor De la alegría Yo aprendí inglés Hace De chico Porque no prestaba atención En la escuela En inglés Antes de venir para aquí Y antes de venir Tenía un libro De Pink Floyd Como José Luis Salasco En español e inglés Las letras Entendía las palabras Y la cantaba en inglés Para el acento Y eso es Es una herramienta Fantástica Es divertido Tiene que ser música Que te gusta Y la música De José Luis Es muy catchy Está muy bien Yo tengo una tía Llamada Mónica Que cuando va a bailar Le dicen Uh la la Uh la la Uh la la Le dicen Uh la la And we say Repeat after me Two little hands Ten little fingers Count them all with me Dos manitas Diez deditos Cuéntalos Conmigo Close your hands ¿Ves cambio en español? Uno Dos Diez Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Con la música Mía Y hay también música De otros maestros O músicos Lo que se ha usado En las bibliotecas Y en las escuelas Por cuarenta años Ya Les ayuda con las destrezas Motrices Las destrezas Para la lectura Les ayuda a los niños Con el desarrollo Del lenguaje Ayuda a los niños A trabajar en grupo A hacer familia Ayuda al padre Y al niño A la mamá Y al niño Igual A la familia A ser más unida A jugar juntos A cantar juntos Todo esto se puede hacer Con la música Y si lo pueden hacer En los dos idiomas Mejor todavía Aquí vamos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Feliz año nuevo Ya tengo Desde los siete años Cantando profesionalmente En la ciudad de México Me hicieron miembro Del coro de niños De la ciudad de México Y viajé por toda la república Como por seis diferentes giras Después hice una gira internacional De tres años Salí de diez años Y regresé de trece Visitando treinta y cuatro países La mayoría de los países De Latinoamérica Y incluyendo el oeste de Europa España, Portugal, Francia Un poquito de Italia Y Andorra y Mónaco Que son pequeñitos Pero también son importantes Muchas de las canciones Que yo oía de niña Como los elefantes Los pollitos Esas canciones Había una persona aquí Que las estaba cantando Que estaba dando conciertos Que tenía CDs Y que yo podía mostrarle esos CDs Y ir a esos conciertos Con mis hijos Y transmitir esa cultura Que viene de muchos años Pasarla para mis hijos Para acá Una amiga que estaba estudiando Para ser maestra Me invitó a su clase Para que cantara yo Algunas de las canciones Que yo había aprendido De pequeño Y la mayoría de sus estudiantes Eran latinos Y ella no sabía Los cantos Ni los juegos Entonces yo me di cuenta Que había una necesidad Entonces Para poder transmitir Todas esas tradiciones A los niños Let's say the word Molinillo Molinillo And this is a tool To mix the chocolate With the milk Put your hands together Pretend you have a molinillo Put your molinillo inside the pot Repeat after me Uno, dos, tres, co Uno, dos, tres, co All together Here we go Uno, dos, tres, cho Uno, dos, tres, co Uno, dos, tres, la Uno, dos, tres, te Chocolate, chocolate Bate, bate, chocolate Tuve la fortuna De ser contratado Por el distrito escolar De Berkeley Que tenía un programa Bilingüe En otros cuatro distritos También Y me dieron el trabajo Precisamente para eso Para transmitir Las tradiciones infantiles A los padres A los maestros Y a los niños Y lo he hecho Por medio de la música Ahí es donde me di cuenta Que había un futuro Para mí también Las canciones Tienen mucho impacto Tanto en los padres Como en los niños Con los que trabajo Porque a través De esas canciones Ellos ayudan a sus hijos A leer A realizar las actividades De lectura y escritura Y crean los hábitos En ellos Para los padres latinos Es música Que ellos aprendieron De pequeños Y que sus padres Tal vez aprendieron De pequeños Es música Que viene de generaciones Entonces ya Hay una alegría Ahí Hay una celebración Y eso contagia A los niños Lógicamente Y se vuelve Una fiesta Bonita para todos Las canciones Que escuché De José Luis Son cosas Que yo recuerdo De mi infancia Entonces Las puedo cantar Yo también Cuando vine de la escuela A mi casa Que hablamos español En mi casa solamente Y se pone a cantar La de Un elefante Yo le sigo la corriente Y empezamos Estamos tres horas Hasta 344 elefantes No paramos O sea Está muy bien Eso Y te da acceso A lo que hablamos A no solamente El idioma Y la cultura Que viene con el idioma Hay diversidad Y también hay unidad Con lo que llegó De España Los pollitos Se canta en todo El mundo hispano Desde el Uruguay La Argentina Hasta Alaska Donde hay gente Que habla español En Puerto Rico En todo Estados Unidos Todo el mundo Conoce Los pollitos Igual que la canción De colores Los elefantes Que es otro juego También muy conocido La víbora de la mar La naranja dulce Y después ya me fui Metiendo a regiones Regionalismos Con canciones Como la raspa De México Vamos a la mar De Guatemala El tambor De la alegría De Panamá María Oh María María Amiga mía It's time to sing and dance Sing and dance And have some fun Everybody say Mary J Mary J Mary J Mary J Amiga mía Yo quiero que tú me lleves El tambor De la alegría Everybody On your lap Pleasant drum Pleasant drum On your lap All together Here we go Voy escogiendo Por región En el Caribe El Coquí de Puerto Rico Empezamos a cantar El Zun Zun Babae de Cuba Todo eso Y entonces Las familias Se van dando cuenta Que oh Esto yo lo aprendí De pequeño Oh esto es de mi país La Guantanamera Es de mi país Oh la Bamba es de México Y hay que darle Todo y eso cree A una unidad También Una unidad Y también Un aprecio A la diversidad Que tenemos Y nos vamos A Cubita La Bella Zun 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 Bavae Zun 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 Bavae Pájaro lindo De la madrugada Pájaro lindo De la madrugada Pájaro lindo Zunzun, canta, canta, Zunzun, vuela, vuela, Zunzun, salta, salta, Zunzun, duerme, duerme, Zunzun. Con los niños nos ayudan mucho para desarrollar el lenguaje de los niños y también nos ayuda a fomentar y a guardar los valores y las tradiciones de nuestras familias. Los niños se sienten identificados con las canciones que les cantan sus mamás, sus abuelitas, como los pollitos dicen, pío pío, canciones con los dedos, donde los niños aprenden conceptos y pueden desarrollar sus habilidades. La cabeza, baila con la cabeza, con la cabeza, hombro con el hombro, codo con el codo, con la mano, con la rodilla. ¡Aplausos! Andamos todo el tiempo ocupados en todos los estados, en Oregon también, en Washington, en Oklahoma, llegamos a todas partes. De donde me llaman, allá voy, porque a mí me encanta hacer las presentaciones y contagiar a la gente con la música y las tradiciones nuestras. Tenemos como tres o cuatro CDs firmados por él porque logramos conseguir su autógrafo. Canciones me acuerdo muchas, me acuerdo la de los chocolates, la de los deditos, me acuerdo los días de la semana, el abecedario. De San José, yo compré un clarinete, nete, 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 el clarinete, tarra, 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 la guitarra. El autoestima viene principalmente dándole valor a lo que el niño trae de la casa. Vocabulario, comida, historia, cultura. Si todo eso se revalida, se valida también en la escuela, el niño va a triunfar. Y luego viceversa también, los niños aprenden diferentes cosas en la escuela. Y es importante que los padres también validen o revaliden esos valores educacionales que se les están dando. Y es una forma importante para que el niño triunfe en la escuela y en la vida. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Yo siempre les he cantado a ellos canciones, siempre, siempre. La música siempre ha sido parte de su vida. Me parece muy bien, ¿no? Claro. Y que los niños entiendan los dos idiomas y que sepan lo que las dos canciones están diciendo. Está comprobado con el estudio de varios profesores universitarios, investigadores. Sobre todo el doctor Leo Gómez de la Universidad de Texas en San Antonio. Hizo un estudio de 15 años sobre cómo la educación bilingüe beneficia al niño. El niño sale avanzado en todas las áreas de la educación. Si se le da una buena educación bilingüe. Pero aparte, el inglés, como nació aquí, el inglés lo va a tener siempre. Como yo tengo el español. Y hay que mantener, no digo hablar solo español. Hay que mantener el español, el inglés, y cuanto más puedas. Son una esponja, ¿no? Pero aquí yo creo, yo lo veo mucho. Que si no se mantiene en la casa, lo pierden. Porque con los amigos se habla el inglés. Es normal. Estamos en Estados Unidos. Entonces es importante que tenga ciertos lugares donde uno lo mantenga. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. El pollito hace así. Pew, pew. Eso fue en español. En inglés. Chip, chip, chip. And the baby chick goes like this. Chip, chip, chip. What about the bilingual donkey? In English. The donkey goes like this. Ah. En español. El burro hace así. Ah. 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 Oh, vengan amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan. Oh, vengan amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan. Mis hijos han sido impactados grandemente por la música de José Luis, como las canciones de los días de la semana. Mis hijos han crecido grandemente con las canciones de él, no solamente en escuchando la música, sino aprendiendo a través de ella. Los libros son para toda la gente que quiera leerlos, para los hispanohablantes que quieran aprender inglés o para los de habla inglesa que quieran aprender español. Tienen el texto en los dos idiomas y las canciones se pueden cantar en los dos idiomas. Le dicen, uh, la, la. Uh, la, la. Y empieza a mover las cejas. Cejas, cejas. Ándale. Empieza a mover los ojos. Los ojos. Los ojos. Voy a mover los cachetes, a ver los cachetes. Ándale. La cultura latina tiene mucho que aportar a este país, porque somos bastantes. Y hay muchas cosas muy buenas que tenemos, que ya se está viendo, se celebra en todas partes. Ándale, amigo, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Ándale, amigo, sal del rincón con la canasta de la colación. No quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es romper la piñata. La rima, los trabalenguas, los arrullos, los cantos, los juegos y los corridos positivos. Estamos celebrando historia, pues vamos a cantar corridos de la historia del 5 de mayo, de la independencia, de héroes contemporáneos como César Chávez y Dolores Huerta. Y si estamos celebrando aquí en los Estados Unidos, celebramos también el Día de San Patricia, celebramos el Día de las Madres, el Día de San Valentín. Toda celebración es buena. Así que hay que festejar. ¡Ole! ¡Ole! ¡Glá, glá! ¡Rápido! ¡Glá, güey! ¡Glá, güey! ¡Glá, güey! ¡Glá, güey! ¡Glá, güey! Hay muchas herramientas que se pueden utilizar dentro de las computadoras para ayudar a los niños con la lectura, con la cultura, el desarrollo del lenguaje, a que aprendan más historia. Hay tanta información. Entonces, la tecnología es importante y por eso estamos también trabajando con un programa nuevo que se llama Caramba Kids, que es para ayudar a los niños a que triunfen también en la escuela por medio de lo que tenemos con la música y también usando las tecnologías nuevas. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Mi nombre es José Luis! ¡Pueda cantar conmigo! Caramba Kids es un portal de internet interactivo bilingüe en el que vamos a estar usando los dos idiomas para que los niños puedan participar por medio de juegos, por medio de videos, por medio de la música, todo esto interactivo, con mucha animación y mucho color, pero también con mucha información para que los niños puedan triunfar en la vida y para que todos aquellos que quieran que sus niños sean bilingües lo vamos a hacer en los dos idiomas. ¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Mi nombre es José Luis! ¡Por favor, canten conmigo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Y usted! ¡Y usted! El equipo de Caramba Kids está compuesto de personas expertas en la materia que también han sido reconocidas en sus áreas, como en el área de la animación y la educación, en el área preescolar, de educación preescolar, en el área de educación primaria y en el área de la tecnología, para ayudar a los niños con la lectoescritura, con las matemáticas y con todas las áreas y en todas las áreas de educación. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Cómo es tú? ¡Cómo es tú? Caramba Kids está diseñado para niños de edad preescolar y para niños de primaria. Van a aprender juegos de números, juegos de partes del cuerpo, vocabulario, ciencias, canciones de animalitos, de la naturaleza, de los árboles del sol, canciones sobre la paz y todo lo que esté relacionado con la educación de los niños. Pues a los padres, a las maestras, a los niños, sigan gozando y usando la música y cantando en los idiomas que quieran. No se detengan, si quieren aprender italiano, francés o chino, pero el español es importante también, acuérdense, el español es bien importante y también el inglés. Si somos bilingües, vamos a triunfar doblemente en este país. Adelante.